El bate y la hormiga, hubo un deslizamiento provocado por un asunto natural de las lluvias y tenemos este problema que estamos pasando de un extremo que ya se va obstruyendo el paso, más deslizamiento y nosotros pedimos como municipios del municipio de Sánchez y así una carretera que impacta eficientemente en el servicio y transporte turístico de la montaña nuestra.